Hola que tal amigos, aquí Rafa Guarneros y esta vez toca ver el solo de la canción The Show Must Go On de la banda Queen a cargo de mi guitarrista favorito, por supuesto estoy hablando del señor así es, del señor Brian May y bueno es un solo muy cortito pero tiene bastante feeling recuerda que las tablaturas y el backing track que escuchaste al principio están disponibles en la página de Patreon para que vayas, los descargues, te suscribas y puedas seguir el video paso a paso va a ser muy rápido entonces no me enrollo tanto así que vamos a ver la primer figurita ok, el solo empieza aquí en el traste número 9 y traste 10 en tercera y segunda cuerda haciendo esta figura ahora mientras lo va haciendo, Brian va haciendo vibrar la cuerda, las cuerdas perdón para que pues tenga muchísimo mayor sentido y muchísimo más feeling entonces debería sonar de esta manera sale porque se genera mucha tensión entonces eso es muy importante, ok no queremos que las notas suenen por separado, es decir sino que juntas y al mismo tiempo estén vibrando y después con un slide me voy a ir al traste número 16 y es una escala de Si menor, la canción está en Si menor entonces hace esta figura entonces fíjense muy bien porque las primeras cuatro notas son con palm mute y cierro con un bend desde el traste 17 que es un La para llegar a la nota de Si ¿ya vieron? va un poco rápido ahí en la tablatura viene indicado donde van los palm mute y aparte también tenemos por ahí unos ligados, fíjense es importante vaya, el contexto que maneja Brian May es mucho bend con vibrato eso es lo que le da mucho, mucho carácter y mucho feeling a nuestro solo después de eso, la tercera frase me voy a ir al traste 19 haciendo esta figura vean como por ejemplo aquí traste 19 21 y luego el 21 hace un bend de medio tono pero es un pre-bend ok es decir, no se tiene que escuchar de esta manera no se tiene que escuchar esa subidita sino más bien ya la nota ya debe de estar estirada ok, entonces ¿por qué? porque después hago un release es decir, como ya estoy arriba se tiene que escuchar claramente como esa nota tiene que bajar entonces para lograr ese efecto debemos de hacerlo con un pre-bend entonces y ahí aguas con los bend porque es el traste 22 en segunda cuerda y tiene que llegar hasta el traste 24 hasta una nota de sí y caigo de nueva cuenta en el traste 22 para la nota de la y salgo con un slide que es yo le llamo eso un slide indefinido porque no es que llegue a una nota simplemente salgo y ya entonces fíjense hasta ahí el solo suena de esta manera lo demás es bastante sencillo voy a tocar traste 15 en primer cuerda y con los otros dos dedos el 2 y el 3 voy a tocar en el traste 18 y voy a hacer un bend de un tono para tratar de hacer el unísono pero lo interesante o el recurso que utiliza Brian es de que no se logra el unísono al 100% porque lo que queremos es buscar esa oscilación entre las notas entonces luego esa misma posición le voy a llevar un traste atrás hacia el 14 luego en el 12 10 9 7 6 y aquí pasa algo interesante ahora en la grabación si hay una guitarra de fondo que hace un die bomb así ok yo se lo sumé para que nos apeguemos un poquito más al solo entonces lo que voy a hacer es que cuando llegue al traste 6 al mismo tiempo voy a hacer ese die bomb fíjense traste 7 y llego al traste número 5 que es una nota de la porque ahí ya moduló la canción ya nos vamos hacia un fa mayor entonces esa salida suena de esta manera y bueno hasta aquí el solo de esta semana como ven es algo cortito pero bastante melódico la verdad es que los recursos que utiliza Brian con esta progresión que va descendente genera mucha tensión y eso hace que el solo se sienta con bastante feeling y con bastante carácter te invito a que dejes un comentario acerca de qué es lo que opinas sobre Brian May y los recursos que utiliza en este y en su trayectoria de Queen y pues también hazme saber si te gustaría que viéramos algún otro solo de este guitarrista y con gusto lo vamos checando vale entonces te invito a que te suscribas a que dejes un comentario a que des like a que compartas a algún amigo o algún conocido que creas que le pueda interesar este video y no te olvides de suscribirte también a la página de Patreon porque así ayudas muchísimo al canal ¿sale? entonces nos estamos viendo en un próximo video nos estamos viendo en un próximo video bye y no te olvides y no te olvides Gracias.